Don José Buenos días Fernando Buenos días Buenos días a toda nuestra audiencia Oiga, lo primero, lo primero, miércoles Miércoles Y los miércoles son 8, 7 y 1 Ya sabe Para ponerse lo de Mi nombre mayor 1, 7 y 8 Exacto ¿Sabe por qué le pongo 1? Porque la mayoría de la gente juega entre 0 y el 3 Y el 3 Y cuando juega, usted dice 1 y sale 2 1 Hombre Usted es el hombre de la vela Oiga, dos cosas Polidoro Pinzón no murió en el tute No Bueno, acaba de ver Polidoro Pinzón fue al tute Pero él fue asesinado a través de una bomba que le pusieron En un atentado ¿Usted vio la película El hombre del clavel verde? No Oscar Wilde Peter Finch hace el papel de Oscar Wilde Una tremenda película Ah, bueno, sí, sí lo vi Que es la que tiene que ver con Con la historia La historia de Oscar Wilde Extraordinario, dramaturgo E intelectual Irlandés Que marca la vida Esas son las obras que yo llamo Las obras del realismo El realismo como corriente De la arte La pintura, la música Porque tienen un nivel de eternidad Y él más que ninguno Es un nivel porque la eternidad solo es una Exacto Bien Algunas cosas que están pasando en el mundo Para los que estamos en este país Debemos enterarnos de algunas cosas que tienen importancia directa Acabo de recibir los informes De la Organización Mundial del Comercio Y del Fondo Monetario Internacional Miren lo que dice la OMC La OMC dice que va a haber un freno en el comercio mundial ¿Eso nos interesa a nosotros? Hombre Claro que nos interesa Ellos tenían pronosticado para el 19 un crecimiento del comercio del 3% Bueno, lo acaban de reducir a 2,6% Razones La guerra comercial entre los Estados Unidos y China Razón El Brexit Razón La inestabilidad del movimiento de los nacionalistas Y la involución que ha tenido los Estados Unidos en aislarse del mundo Hay un nivel de inestabilidad que crea un nivel de riesgo Que afecta el comercio Y que recuerde que una parte importante de la formación de nuestro Producto Interno Bruto Tiene que ver Con el mundo Con el comercio El Fondo Monetario Internacional Por la vocería de su directora También reduce el crecimiento Y advierte Bajo las mismas premisas ¿No así? Que tendremos una disminución en el crecimiento Aquí en Panamá El profesor Juanjo Buanea Aparece en una columna hoy En el Panamá América Criticando el programa agropecuario de la señora Ana Matilde Gómez Pero en él Destaca esto que yo estoy diciendo Hay un proceso de desaceleración del comercio Y aquel ímpetu de que las exportaciones podrían dinamizar el sector agropecuario No tiene tanta validez Entonces tenemos que defender del comercio interno Claro Es por ello que nuestra propuesta agropecuaria Tiene que mirar A la sustitución de las importaciones Bueno Pero eso se lo planteo como cosa fundamental Porque tiene que ver directamente con nosotros Y esto nos plantea a nosotros ¿Qué es lo que vamos a escoger para el 5 de mayo? Alguien que sepa de estas cosas Alguien que tenga que entenderse Con el mundo de esa naturaleza Bien Y fíjense que hay unas cosas que están ocurriendo Para que vea usted de la inestabilidad Recuerda lo que le dije de Argelia Cuando salió aquel general Teniente general del Estado Mayor Argelino Diciendo Señor Butiflica Se le acabó Bien El Frente de Liberación Nacional Que es el partido hegemónico O mayoritario Ahí no es hegemónico Respaldó la posición del Estado Mayor Y de los militares Y ayer Butiflica Abdelizad Butiflica Renunció Y hoy está la gente en Argelia En la calle Mientras estamos hablando Los argelinos están en la calle Ahora se decide Quién Y tengo entendido Que el teniente General este Que era el amigo personal El hombre que protegía El señor Butiflica Va caminando también ¿Por qué yo le traje esto? Porque esto tiene que ver mucho Con las soluciones ¿Por qué se dio esta solución? Para evitar Una intervención En los asuntos internos De la comunidad Adyacente De Europa Que está Está mirando Todo lo que pasa en los otros países Y viendo lo que pasa en ellos Y salvar la unidad del país ¿Qué es esto? Lo que está planteando Estas son cosas Que uno tiene que mirar Cuando piensa en Venezuela Por ejemplo Exacto Le traigo estos ejemplos Para que usted mire Lo que está pasando En este momento Que estamos usted Y hablando aquí Y fíjese que por contrario En Inglaterra Después de las derrotas Continuas De la señora Teresa May Ayer Vio la luz Del túnel Y dijo Que iba a pedir Una extensión Del Brexit Probablemente hasta El 12 de mayo 12 de mayo Para que Negociar con Carvin El jefe del partido Laboral Y flexibilizar Su posición ¿Te acuerdas que le dije Que había renunciado Uno de los miembros Del partido Conservador Diciendo que este partido No está en nada No sabe negociar Bueno Hoy debería darse Las primeras reuniones Entre la Teresa May Y Carvin Que es el dirigente Del partido Laboral Pero Va a ser complicado Nadie sabe Que va a pasar Lo más seguro Es que no haya Haber existido Con acuerdo Y si lo hay Sin acuerdo Será un desastre Y si No hay acuerdo Tendremos otra Inestabilidad Bueno Ya veremos El mundo complicado Mientras eso pasa Mire lo que el presidente De los Estados Unidos Ha hecho No contento Con los problemas Que tiene Ayer se metió Con Puerto Rico Y dijo En una forma errónea Que Puerto Rico Había recibido 91 mil millones De dólares Y acusó Al gobernador A la alcaldesa Hasta el subsecretario De prensa De los Estados Unidos Sin entender Que es Puerto Rico Dijo Ese país Olvidándose Que ese país En realidad Es un estado asociado Una especie De territorio Un ejendro Que se inventó Con los Estados Unidos Con Muñoz Marín Que no es Ni independiente Ni No es un estado Y entonces Él se refirió A ese país Dándole la independencia Y después tuvo que rectificar Y entonces El periodista le dice Este es un Linguis Significa su apreciación Sobre eso Y entonces Comenzó a dar explicaciones Y sale la alcaldesa De Gran Juan Muy dura A mandar Para el párrago Al señor presidente De los Estados Unidos Mientras Trump Se va a recorrer La frontera Amenazó Con cerrar Las fronteras Con México Usted se imagina Lo que eso significaría Por la frontera De México Anualmente Se comercializan 600 mil millones De dólares Nada más En el paso De San Diego Por ahí Hay más de 150 mil Personas que Cusan diariamente Para un lado Para otro Esa es la frontera Más usada Del mundo ¿Qué le parece Lo que está diciendo? Si lo hace O no lo hace Para efectos De la Tensión que genera Y la inestabilidad Que genera El resultado Es el mismo Y esto está pasando Además de que Le quitó la ayuda A los países Centroamericanos Ahora provoca Una situación De enfrentamiento Entre países Que ayer Eran sus aliados Estratégicos Y hoy Ya no lo son Falta Como una comprensión De la geopolítica Es el problema Cuando usted Elige a gente Que no sabe Y que cree Que este es un problema De negocio No El mundo Del poder Y el mundo De la diplomacia Es mucho más complicado Que los simplismos De alguna gente Que cree Que lo que necesitamos Son empresarios Y gente Que sea transparente Sin conocimiento No Necesitamos gente Con conocimiento Y transparente No es al revés No es la transparencia El primer recurso El primer recurso Es la capacidad No se engañen nunca Con esto Si no pregunten Al presidente Obama ¿Se recuerda Cuando Obama llegó al poder? ¿Se recuerda Que él heredó Todo lo que había pasado En el 2008 La crisis monetaria Usted sabe Quienes fueron Los asesores financieros De Obama Los mismos banqueros Que había robado ¿Por qué? Porque es lo que sabían ¿Le parece Muy raro Lo que estoy diciendo? Pero eso fue Y así fue Que pudo resolverlo Bien Mientras esto pasa Mire lo que pasa En Venezuela En Venezuela Están pasando Cosas simultáneas Es un intento De frenar A Juan Guaidó La Corte Suprema De Justicia Que pertenece A la estructura Del chavismo Emite y pide A la asamblea Que le levante Le revoque La inmunidad A Guaidó Para someterlo A juicio Y ayer En una sección Expedita En un discurso Eso Típico De cabello ¿Qué se llama? Diosdado Diosdado cabello Explica Y ya no tiene Ya le revocaron La inmunidad Eso lo que puede hacer Es que puede ser detenido En cualquier momento Y la reacción De Guaidó Fue Enfrentarlo Lo escuché Con los temores propios Claro De que esto representa Un peligro para él Y su familia No nos engañemos Ya verán otras Que van a pedir La solidaridad Pero el poder Pueda quedar preso Mientras se genera Una controversia Entre Rusia Y Colombia Cuando Colombia Recibe una información De que Rusia Está opuesta A la luz De Colombia Como plataforma Para invadir Colombia Ayer aclara Que ella no está Propiciando ninguna Invasión militar A Venezuela Lo que busco Es una salida política Lo que motivó Que después Rusia Le diera Estamos de acuerdo Con Colombia Miren lo que está pasando Para que usted vea Como este problema De Venezuela Se ha convertido Ya en un problema Geopolítico Y lo que no hay Es una actividad De nuestro continente Asumiendo La vanguardia Y la dirección De ayudar A resolver esta crisis Muchas declaraciones Del grupo de Lima Que no tiene Ningún nivel De legitimidad En términos De existir Como instrumento Pero si podría Tener legitimidad Si nosotros Tenemos la unidad De América Latina Para resolver el problema En la que los Estados Unidos Sea un ayudante Y no esté disparando Desde Washington El señor Bolton Cosas que lo que hacen Es crispar A países Y tener temor De que si te metes allí Con quien nos estamos metiendo Pero hay que resolver El problema de Venezuela En Guatemala Todos los países Que el señor Trump Le acaba de quitar La ¿Te acuerdas La señora Telma Aldana La fiscal esa Que puso preso A Otto A Otto Pérez Bueno Ella corrió La presidenta Llenó su papel Y el tribunal electoral Acaba de descalificarla Como candidata presidencial Muerto ¿Quién controla eso? El gobierno Esa situación global Tensa el mundo comercial Tensa el mundo Desde el punto de vista militar Tensa Resurge El movimiento nacionalista Y fascistoide Resurge La actitud Antimigratoria Y surgen políticas Simplistas Para abordar Problemas complejos Todo ello Tendrá un reflejo En los próximos meses En nuestro país Y es en el marco de eso Que nosotros Getraremos elecciones En Panamá A la vuelta Les quiero hablar un poco Ayer nos sorprendimos Con un texto Del periódico La Prensa De la encuesta De la encuesta de ellos Hoy nos sorprendemos Con ocho columnas Y la mitad Y el ombligo Y todo el periódico De la estrella de Panamá Entonces Usted puede cambiar esto así Antes Era el voto útil Ahora Es la encuesta útil Le voy a dar algunas cosas Que usted tiene que saber De estas encuestas Con ellos mismos Con los números de ellos Para que usted descarte esto Y mire Porque la intención de esto Es controlarlo a usted Nuestra intención Es que usted tenga argumentos Para que usted controle a ellos Porque eso es lo que necesitamos Y vamos a hablar Sobre casos Casos electorales Los dos casos electorales Que para mi juicio Van a hacer una prueba De fuego Inmediata Para el tribunal electoral El caso De la La candidata diputada Por el circuito 4-5 ¿4-5 no? ¿Es el 4-5? 4-5 sí De Ana Giselle Rosas Y el caso de Ricardo Martinelli Que va a decisión El próximo martes Hablo del tribunal electoral Y vamos a hablar un poco Sobre la decisión Que tomó el ministerio El ministro de salud Pidiéndole al presidente Que vete totalmente La ley El proyecto de ley ¿No? La ley Adame La ley Adame No Pero vamos a ponerle Eso no es ley Todavía hasta que no sea promulgada Y puesto en la ley Es un proyecto El proyecto 136 Que ya murió Yo creo que murió Murió De enfisema Bien Murió de enfisema Enfisema electoral A la vuelta vamos a hablar de todo eso Dice el MEF Dice el MEF Que ellos no le den mil millones A los proveedores Contratistas Sino 350 millones La campaña Necesita que va a pagar mil millones Si el MEF tiene razón Entonces se roba Necesita Si gana 700 millones 700 millones de dólares Vamos a ver En la primera sentada En donde estamos nosotros Con todas estas cosas Que están pasando En esta nuestra patria